Bueno, publicidad complicada. Esta que acabo de tener que vivir, porque acaban de salir los datos y tocaba por encima, corriendo, analizar y ver cómo está la cosa con respecto al pasado viernes. Y el primer dato negativo es que, según los datos oficiales, siempre digo lo mismo, nos basamos en datos oficiales. Porque si no es complicado, según los datos oficiales, dos nuevos fallecidos en Arcos, un nuevo fallecido en Algodonales. Es decir, en la comarca pasamos de 95 fallecidos desde el inicio de la pandemia, hace ya casi un año, a los 98 que hasta este momento, a día de hoy, hay registrados. Digo siempre lo mismo, es cuando se registran estos datos oficiales. No quiere decir que estos fallecimientos o los contagios no se hayan producido días atrás. Normalmente, de hecho, es así. Los datos llevan bastante retraso. Lo digo por si alguien sabe de alguien que falleció hace unos días en Algodonales y dice hoy otro fallecido. A lo mejor es el mismo, por esa razón, porque llevan un retraso los datos oficiales. Lo cierto y lo fijo es que, tanto Arcos, que ha pasado a tener 30 fallecidos por el tema de la pandemia, como Algodonales, que ha pasado a contar con uno más, ya son 5 en lugar de 4, pues han protagonizado el primer dato negativo de la jornada en cuanto a la evolución de la pandemia en la comarca de la Sierra. De momento, no vemos que se llegue al pico de la ola. No sabemos hasta dónde va a llegar esta ola si nos terminará casi engullendo. Hay que decir, 548, ojo, 548 nuevos casos en la comarca de la Sierra en este fin de semana. 548. Ha pasado la comarca de contar con 4.971 personas desde el inicio de la pandemia que habían tenido la enfermedad a 5.319. Casos activos, tenemos casi 200 más. Es decir, a pesar de que ya fue muy negativo el dato hace dos semanas y se podía prever que incluso viéramos cómo la cosa bajaba, la realidad es que hemos pasado de 929 personas el viernes, que tenían un test positivo los últimos 14 días, a 1.128. 1.128 en la comarca de la Sierra. Eso nos hace situarnos en una tasa de 976. Esos son los datos negativos. La enfermedad, los fallecidos, tres fallecidos más. Pero esto se traduce también en subidas de las tasas en la mayoría de los pueblos. Nadie se acerca a bajar los datos como para que las medidas restrictivas que se le han impuesto días atrás, a los 14 días que se tienen que revisar, se vean disminuidas. Nadie. Pero no solo eso, sino que además otros municipios van a seguir el mismo camino que el resto de municipios de la comarca de la Sierra, que ya tienen medidas restrictivas. Por ejemplo, ya hoy, esta tarde, se reúne el Comité Territorial. Por tanto, estos datos son definitivos para eso. Hay que decir que, si todo va como va, que va a ir. Ya os adelanto que va a ir. De la noche del martes al miércoles a las 12 de la noche cerrará perimetralmente Puerto Serrano. Ojo, ya no se podrá salir de Puerto Serrano sin causa justificada. Se une al resto del municipio exactamente a 15 que hay en la comarca ya con el cierre perimetral de 19. Solo cuatro no. Se quedan Ubrique, El Bosque, Zahara y Villarhuenga del Rosario. Solo se podrá salir y entrar en estos municipios. Bueno, entrar si usted no vive en uno con cierre perimetral, lógicamente. Pero es que, además del cierre perimetral, habrá cuatro municipios que pasarán de tener solo el cierre perimetral a, además de tener el cierre perimetral, cierre de hostelería y comercios no esenciales. ¿Qué serán? Espera, El Gastor, Grazalema y Olvera. Esos cuatro municipios el miércoles tendrán que ver cómo cierran también su hostelería y sus comercios no esenciales. Aquí hay un lío tremendo, ¿verdad? Bueno, intentamos más o menos aclararos. Por encima de 500, Alcalá del Valle. Algar, está ya por encima de los 1.000, cierre. Cierre total. Si está por encima de los 1.000, quiere decir cierre de comercios no esenciales y hostelería. Por encima de 500, cierre perimetral. Lo digo para el repaso que voy a hacer, que muchos nos lo piden incluso. Algar, cierre perimetral y total. Alcalá del Valle, cierre perimetral. Arcos, perimetral y de comercios. Setenil, perimetral y comercios. Espera, perimetral y comercios. Algodonales, perimetral. El Gastor, perimetral y comercios. Como Olvera y Torre Aláquime. Sahara de la Sierra, nada. Mantiene un contagio. Una tasa de 72. Benaucaz, perimetral y comercios. Grazalema, ya perimetral y comercio a partir del miércoles. Ubrique, de momento sin medidas. Aunque su tasa ya se sitúa en 307. Ojo, cuidado. Villaluenga, también sin medidas. Pero ya tiene un contagiado. La semana pasada permanecía con ninguno. O sea, con un solo contagiado, su tasa es de 219. Es un municipio pequeño. Bornos, sigue con su cierre perimetral. El Bosque, nada de medidas. Pero tiene una tasa ya de 280,8. Cuidado. Prado del Rey, cierre perimetral y de comercios. Puerto Serrano, perimetral a partir del miércoles. Y Villa Martín, perimetral y comercios. Esa es la situación en cuanto al COVID en la comarca de la sierra. Que no es nada positiva. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y os digo una cosa. Los que se han quedado fuera del cierre de comercios, como Alcalá del Valle, como Bornos o como Algodonales, ya empiezan a rozarlo. Con lo cual, no sabemos si a lo largo de la semana, ya sabemos que el dato del jueves es definitivo, pues se acercarán ya definitivamente o no. Lo importante es a ver si somos capaces ya de doblegar esta curva y de bajar. Algunos comercios, algunos primeros cierres de comercios no esenciales y bares en la sierra se produjeron el día 27. El día 27. De momento no estamos notando mejoría. Esperemos que esa mejoría llegue. De momento no estamos notando mejoría en la realidad de los datos. Y esos son los datos que tenemos. Y con esos pues tenemos que convivir. No queda más. Nosotros vamos a seguir informando y vamos a seguir pendientes de los mismos. En una jornada más fresquita que las anteriores, casi nos hemos levantado en la sierra. Y yo quiero ver qué tal estamos ahora mismo. Gracias a www.laprovinciadecadiz.com que nos sirve a diario estas webs. O por ejemplo, esta de Grazalema, donde el tiempo pues se preveía para esta inicio de jornada nieblas. Pero a esta hora ya del día, a la una menos cuarto, luce el sol en Grazalema. En una jornada que se espera que las temperaturas vayan desde los 9 a los 14 grados. Qué maravilla ese solcito, ¿verdad? Pues así está Grazalema. No muy lejos de allí, en Villaluenga del Rosario, también tenemos imágenes de cómo está el municipio. Y fíjense, la otra cara de la montaña, un poquito más nublada si se ve la cosa. O sea, ahí tenemos algo de nubes. Es menos sol que en Grazalema, ¿no? Las temperaturas bastante más frescas. De hecho, de las más frescas de la comarca de la sierra. Se van a mover hoy entre 8 grados de mínima y 11 de máxima. O sea, una oscilación térmica de casi nada, de 3 graditos. Fresquita también la mañana en Villaluenga del Rosario. Está siendo ya a la una y menos cuarto de la tarde. Fíjense, fíjense la estampa y fíjense ese aspecto. Nosotros nos vamos a ir hasta otro municipio cerca, pero no para ver la cámara del tiempo, que allí no disponemos de esa imagen. Ya decimos, son imágenes que están en la provincia de Cádiz.com, alojadas. Tenemos el permiso, por supuesto, de esta empresa y agradecemos su colaboración para darnos el tiempo. Pero nos vamos a ir hasta Benaucaz, donde tenemos previsto el próximo miércoles en dar en directo la romería del copatrón de la localidad, San Blas. Ya saben, se le puede pedir de la garganta, dice el dicho. Habrá que hacerlo, porque en estos tiempos los que nos dedicamos a hablar los tenemos todavía más complicados, con el tema de las mascarillas, el COVID y demás. Pero, como digo, vamos a estar allí en directo, pero ahora nos lo van a contar nuestro compañero Juan Manuel López y la alcaldesa del municipio, con el que allí mismo, en la iglesia, vamos a hablar tanto de esta celebración de otras cosas que tienen que ver con el municipio. Adelante, Curro. Bueno, pues Antonio, estamos hoy en otro punto de la Sierra de Cádiz, estamos en Benaucaz, uno de los pueblos más bonitos de aquí de la sierra, en la parte alta de la sierra, con su barrio nazarí y con el encanto que tienen los pueblos aquí de la sierra. Estamos aquí en Benaucaz porque estamos aquí con la alcaldesa. Primero, saludar a la alcaldesa, Ana Belén, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Porque vamos a hablar un poquito de la situación del COVID en el pueblo, del tema también de obras en el pueblo y de una cosa que es muy típica o muy arraigada aquí en el pueblo como es San Blas. Pero vamos a empezar con el tema del COVID. Ana Belén, ¿en qué situación se encuentra Benaucaz con el COVID? Bueno, pues ya la semana pasada nos decretaron el cierre de comercios no esenciales, lo cual fue, pues claro, para los pocos comercios que ya tenemos un varapalo bastante fuerte, pero bueno, la situación en la que es. Aquí en los pueblos es que con pocos casos la incidencia sube mucho y bueno, en los poquitos casos que hay, pues más o menos están prácticamente ya controlados y están en proceso de que salgan y afortunadamente ningún hospitalizado ni nadie grave. Así que bueno, y en eso es que estamos, esperando que estos contagios paren y que podamos de nuevo abrir nuestro negocio y que vuelva todo a seguir una vida medio normal porque ahora ya no hay nada normal, es todo medio normal. Entonces tenéis la esperanza, o eres conocedora más o menos, que siempre extraoficialmente, de que la gente que tiene el mismo COVID está en recuperación, ¿no? Que al menos dentro de cuatro o cinco días o seis días están casi todos ya en la calle, ¿no? Efectivamente, sí. En unos cuantos de días van a ir saliendo los próximos días y bueno, si bajaremos esa tasa estoy convencida porque como te digo, estamos un pueblo pequeño y afortunadamente rápidamente se puede controlar la situación. Los expertos decían que estamos en el pico, ya estaremos, me imaginamos lo que es la bajada del pico, estamos bajando ya lo que son los casos, no son menos casos sino en toda la ciudad de Cádiz. Esperemos que ya pronto estemos en la normalidad dentro de la no normalidad. Esperemos, esperemos que esa, como te decía, ante media normalidad llegue y bueno, que podamos seguir yendo a los bares, que podamos mantener esos negocios que tanto necesitan en estos momentos, que también lo están pasando mal y bueno, como te decía, que afortunadamente ninguno grave, ninguno ha tenido ni ha necesitado hospitalización, con lo cual, con eso me quedo. Bueno, no son solo bares, son tener casos rurales, son comercio de alimentación, en fin, todo lo que es abastecimiento de un pueblo. El bando del pueblo, Ana Belén, ¿qué obra o qué por hechos tenía ahora mismo en mente Jimena Oca? Pues ahora mismo tenemos los dos proyectos que tenemos ya que han comenzado, son planes provinciales, que estamos haciendo un paseo que va a bordear todo el pueblo, desde una entrada del pueblo hasta la otra. Y después tenemos también las obras del Profea, que va a ser la terminación de las naves, que están allí al lado de la pista de pádel, y la ampliación del chiringuito de la piscina. Esas son las dos obras que ahora mismo tenemos en marcha. Un pueblo pequeño, pero que no, por ello no dejáis de hacer cosas y siempre buscando proyectos y cosas, ¿no? Siempre, siempre. Una cosa son los proyectos que podemos realizar y otra es que se paralice completamente todo. En principio seguimos trabajando y nuestra intención es cumplir el mayor número de objetivos que nos planteamos antes de iniciar esta legislatura. Y tenemos aquí en nuestra espalda al patrón de la localidad San Blas, que aquí está en Benocan, muy arraigado. Es una de las fiestas, creo que, dentro de Andalucía, más típicas que hay, porque es conocida en Andalucía y fuera de Andalucía, por la forma en que se procesa al santo, y todo preparado para el miércoles hacer, dentro de lo que se puede, los cultos y demás a San Blas, ¿no? Bueno, primero, siento que es el copatrón de Benahocan. Es el copatrón de Benahocan, San Blas, y como bien dice la gente aquí, es el día grande para un benocaseño. Y, bueno, sienten muchísimo a San Blas y lo llevan siempre, durante todo el año, pero ese día especialmente más. Y, bueno, el año pasado pudimos disfrutarlo, este año las cosas son como son, y lo vamos a disfrutar, pues, de otra manera. Le vamos a hacer su misa, que sí podemos hacerlo, como tú bien decías, dentro de lo que buenamente se puede hacer, pues vamos a hacerle su misa, extremando, por supuesto, todas las medidas de seguridad. Y también es algo atípico que se haga en esta iglesia, que no es su... Es una iglesia de San Pedro, no una iglesia de San Blas. Efectivamente, lo normal es que se hubiera realizado en la ermita de San Blas, y el motivo, bueno, es agrandar un poquito aquí el aforo. Tiene también más altura esta iglesia, para que no produzca sensación de agobio o de malestar. Y para ampliar un poquito más ese aforo, vamos a colocar fuera también una pantalla gigante, al aire libre, para que, bueno, aquellas personas que se queden dentro de fuera, porque el aforo, como te digo, es solo un 30%, entonces estas personas que se queden fuera, pues, van a poder verlo desde ahí, igualmente con todas las medidas de seguridad. Y después vamos a retransmitir de Canal Sierra, pues, esta misa, que desde aquí quiero invitar a todos, que no se la pierdan, porque va a ser muy emotiva y muy bonita. Lo que queremos comentar, y lo dejamos por final, que desde Canal Sierra de Cádiz vamos a emitir en directo lo que son los cultos a San Blas, y después haremos un pequeño programa para que la gente, pero eso lo vamos a dejar para que la gente esté pendiente y vea lo que estén preparados para esto. Contamos que San Blas es una de las fiestas más típicas aquí de la serranía gaditana, donde antes los mozos eran los que, o los quintos, eran los que sacaban al patrón en Andas, y llevaban por las calles del pueblo. Ahora ya no hay la mili como alucinante, pero se sigue siguiendo la tradición, ¿no? Sí, sí, se sigue siguiendo. Hubo unos años que lo cogieron casi siempre las mismas personas, pero bueno, el año pasado ya había varios chavales que querían, y bueno, es una cosa que se les va inculcando casi desde pequeños. También hacemos, cuando hemos podido, evidentemente, una procesión infantil, donde ya los niños quieren cargar a un San Blas pequeñito que tenemos en su trono, y bueno, como te digo, es un acto que va pasando de generación en generación. Esto es la devoción como con la Virgen de Rocío, esperando que llegue San Blas para los vecinos cogerlo en volante y pasearla por todo el pueblo, ¿no? Efectivamente, así es, sí. Ya te digo que es el día grande para un venocaceño, y bueno, es el día que todo el mundo sale, que todo el mundo quiere ver a San Blas, y que todo el mundo tiene esa alegría, ¿no?, por ver a Santos bailando, ¿no?, por las calles del pueblo, y eso llena de satisfacción y de orgullo a todos los venocaceños. Bueno, la verdad que es que nosotros que hemos tenido el privilegio de ver la protección, es asombroso la gente que viene de fuera, incluso de otros países, a hacer fotos, a grabar vídeos para ver cómo sale, porque es que es digno de ver, y todo el mundo diciendo, uy, se va a caer, se va a caer, pues no, no se cae, el patrón, un tan clavo a Arpazo, y ahí está, para arriba y para abajo, y ahí está. Sí, no pasa nada, estamos acostumbrados, y San Blas yo creo que también es su ritmo, es su forma de salir, y así se ha hecho durante muchísimo tiempo, y para el venocaceño es lo normal, y además lo que nos diferencia, ¿no?, en ese sentido del resto de procesiones, ¿no?, una procesión también muy atípica y, bueno, muy divertida. Pero es lo que usted comentaba, que también debe ser un orgullo para vosotros, para los venocaceños, de que venga gente de todo el mundo a visitar el día de San Blas, porque es verdad que viene gente de toda España y parte de extranjero. Sí, hay mucha gente que le tiene mucha devoción a San Blas, y así se lo demuestran. Ahora, recientemente que hemos hecho, hemos colaborado con la hermandad para el arreglo del tejado de su ermita, pues nos comentaba el hermano mayor, cómo le llegan donaciones de todas partes de España y fuera de España, uniéndose a la causa de San Blas por devoción. O sea que sí, sí, hay bastante gente que le tiene ese cariño a San Blas, y se lo demuestran, y el que puede, viene a verlo el día 3 de febrero. Pues ya saben, el miércoles 3 de febrero, a partir de las 11 y media, aquí en directo, el que pueda venir a la iglesia, que claro, con la forma limitada, pues será limitado, el que no, lo podrá ver en una pantalla, y el que no, pues lo podrá ver por redes, en canal Cierre de Cádiz, tanto en TTT como por Facebook. ¿Vale? Pues muchas gracias, aquí con el santo de Traco, en San Blas, esperando que nos dé cobijo a todos los serranos. Ojalá, ojalá os ampare y nos dé fuerza para seguir y que nos saque adelante de todo esto. Muchas gracias. Bueno, bueno, pues nos despedimos hasta otro lugar de la sierra. Bueno, desde las 11 de la mañana estaremos ya en directo ese miércoles, con especial atención a San Blas. Ya desde las 11 ya os podremos incluso, poco después, ir dando algunas imágenes, pero a las 11 haremos un repaso informativo de la jornada. Antes de que comience esa celebración quedaremos en directo aquí en Canal Cierre de Cádiz, si todo va como debe de ir, si la técnica lo permite, si no hay ningún fallo de ningún tipo, y lo podemos dar. Un apunte, una corrección de un error de un servidor. He dicho antes que había subido el número de contagiados totales en la sierra. Ha subido, pero yo he dicho que había 548 más que el viernes pasado. No, hay 348 más. Es decir, hemos pasado de 4.971 a 5.319. Ese sí es el dato correcto, fallo mío, os pido disculpas. Y eso supone, pues lo que hemos dicho, lo recuerdo para quien se acerca ahora, el miércoles habrá ya cierre perimetral de Puerto Serrano y habrá cierre de comercios no esenciales y hostelería en Espera, El Gastor, Grazalema y Olvera. Se unen estos cuatro municipios, pues a los que ya lo tenían en la comarca de la sierra de Cádiz. Los cribados que nos interesan mucho, los cribados como funcionan, además pueden recibir en sus teléfonos un mensajito, porque se van a hacer 63 cribados en estos días en toda Andalucía, 5 de ellos en nuestra comarca de la sierra, en función de los datos que daba la pandemia hace unos días. Seguramente esto se irá renovando y se hará en otros municipios, porque otros municipios ya están protagonizando también datos negativos, pero hoy se está haciendo en Setenil de la Bodega, en el pabellón polideportivo está la unidad móvil, donde se han convocado a 340 personas. En Villa Martín se hará mañana en el polideportivo municipal, también mañana allí se ha convocado a 450 personas mediante mensajes de texto que manda el Servicio Andaluz de Salud. En espera se hará en la caseta municipal, también mañana día 2, con 360 personas convocadas. En el llano, en las pistas deportivas de Algar, también hay convocadas 280 personas para el día de mañana y en el recinto ferial de Arcos para el miércoles 3, 1,000 personas en dos tandas, en dos turnos, de 10 a las 2 de la mañana en el recinto ferial, también en el mismo lugar, por la tarde de 4 a 7. Así que esos son los cribados masivos. Así mirándolo, 2,400 que se van a hacer en nuestra comarca de la Sierra. No sabemos si esto hará, que se disparen los números porque aparecen casos que había oculto o nos pasará lo que nos ha pasado en cribados masivos anteriores y que la gente, pues, la verdad es que no se termina de creer en la gente, pero bueno, es así, es así y es lógico que sea así. Y yo sigo porque es lógico que sea así, porque, bueno, estamos hablando de tasas muy grandes, de que hay una tasa de 976 personas que están padeciendo ahora mismo el COVID con pruebas diagnósticas los últimos 14 días en la sierra, esa tasa de 976 por cada 100.000 habitantes, pero eso no supone más que un 0,9%, es decir, que de cada 100 personas 0,9 lo están sufriendo, de cada 1.009, entonces es lógico que si se hacen cribados masivos tampoco aparezca, pues, de cada 1.400, porque entonces tenemos un problema muy gordo, muy gordo. Así que, bueno, vamos a ver cómo sucede en esto, lo digo para que no veamos cosas raras en todo sitio, hombre, que sí, que habrá cosas raras, por supuesto, y que se nos escapen, pero no es necesario tampoco verlo en todos los lugares, piensa un servidor que os dice. Total, vamos a seguir con más información, pero vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos en la sierra de Cádiz, tenemos todavía alguna conexión pendiente, tenemos todavía algunos temas de los que hablar, ojalá pudiéramos hablar de cosas más positivas y estamos deseando hacerlo, pero hoy, lo recuerdo, el dato no es positivo en la comarca de la sierra, 348 contagios más, una subida neta de 199, que es subida neta, siempre lo explico, pues, al final, gente entra a formar parte de las estadísticas porque se la ha hecho una PCR positiva en los últimos 14 días, pero también hay gente que ha pasado más de 14 días y deja de estar, con lo cual, hoy, 199 más se encuentran en esta situación que los que abandonan esa situación, así que hablamos de 1.128 casos activos en la comarca de la sierra. Vamos a ver si este es el pico, si este es el pico y en los próximos días solo contamos bajada, y el dato súper negativo de la jornada, tres nuevos fallecidos que se contabilizan en la sierra, pasamos de 95 a 98, dos en arcos, uno en algodonales. Pausa para la publicidad, a la vuelta seguimos aquí en Noticias Sierra de Cádiz. Noticias Sierra de Cádiz. Noticias Sierra de Cádiz.